Si una persona tiene la tensión alta o sufre diabetes y necesita medicación, ¿puede con el yoga, por ejemplo, llegar a rebajar esa dosis de medicación? Claro que sí. Cuando se hace regularmente, existen estudios donde se ha demostrado que durante la práctica del yoga existen efectos vasodilatadores, pero también un efecto donde se puede disminuir la concentración de colesterol en sangre. Y además se puede mejorar el funcionamiento muscular, funcionamiento corporal, las articulaciones y por tanto podemos disminuir los estados de tensión que son factores desencadenantes en la hipertensión arterial. Es decir, existen los factores tres que también pueden provocar una crisis hipertensiva en un paciente que no padece. Otra cosa, el yoga influye también en nuestro estado de ánimo, pero ¿puede realmente llegar a curar una depresión? Sí, sí puede también. Depende del tipo de ejercicio que se haga y si se encuentra un buen profesor de yoga se puede lograr esto. En enfermedades psicosomáticas existen estudios que se han comprobado que en enfermedades psiquiátricas también los pacientes que practican el yoga pueden disminuir los efectos de enfermedades psiquiátricas tanto como enfermedades psicosomáticas. Muchas gracias doctor Jorge Bruno González por habernos acompañado, por compartir este tema tan interesante con nosotros. Cuando salga del estudio me pongo a hacer yoga. Me ha convencido.